Camino al Kentucky Derby en su edición 2024, la 150, les traemos aquí en Agentes 305, nuestros favoritos en la agenda épica del fin de semana para las cuatro clasificatorias que se estarán llevando a cabo este día sábado. Si señor, no escucho mal, cuatro son las clasificatorias que se estarán llevando a cabo este fin de semana debido a que fuese movido para el día de mañana el Southwest Stakes, así que tres competencias, más esta adicional cuatro, cada una de estas estarán repartiendo 20 puntos al ejemplar ganador, 10 puntos al que arribe en el segundo lugar. Vamos entonces a analizar rápidamente, la primera de estas nos vamos a Aqueduct en el circuito de Naira, Nueva York, donde se estará llevando a cabo una nueva edición del Wither's Stakes, un grado 3 con 250 mil dólares a repartir en distancia de una milla y un octavo. Una prueba que a nuestro criterio destaca el número 3, el light line de la cuadra de Brad Cox con la monta de Manny Franco, un ganador de uno en tres. Consideramos por los números que presenta este caballo en sus previas a nivel de Bayer, debe ser el ejemplar a vencer su enemigo, el número 4, el grande O. Una presentada de la entrenadora Linda Rice, que cuenta con la monta Kendrick Armouch, es el mayor ganador de competencias en este lote que se presenta para el Wither's Stakes, 13 en 9 actuaciones, sin embargo es un ejemplar de velocidad, primera vez que va a la distancia y tenemos nuestras dudas en cuanto a la capacidad que puede obtener o no de llegar a la misma y es por ello que lo indicamos como segunda marca en esta competencia. Y tercera, buscando la sorpresa y que es un ganador en esta distancia, el número 1, el ejemplar speedrunner de la cuadra de Top Pleasure con la monta, José Lescano, quien viene de ganar con este jockey y que definitivamente despunta como un gran prospecto de la cuadra de Top Pleasure camino, el Kentucky Derby en su edición 2024. Pasamos así a lo que será el Robert Louis Stakes en Santa Anita Park, de igual manera este sábado 3 de febrero, una prueba en distancia de una milla con 200 mil dólares a repartir, grado 3, de igual manera como les indicaba al principio, 20 puntos al ejemplar ganador. Se presenta en esto uno de los grandes prospectos en cuanto a la generación trezañera, el invicto en 12 de la cuadra de Bob Buffer, el número 6, Naisos, con la monta de Fabian Pratt, como fue públicamente confirmado a principios de semana y ya de conocimiento público, ninguno de los propietarios de los ejemplares que entrena Bob Buffer se adhirió al requerimiento de Churchill Downs, donde los ejemplares tenían que haber sido transferidos a otros entrenadores que no estuviesen suspendidos por Churchill Downs para poder calificar para el Kentucky Derby y sumar puntos, así que Naisos corre, sin embargo no suma puntos y cualquier ejemplar que no sea presentado por Bob Buffer de esta carrera, pues sí estaría sumando los puntos, pero los que les correspondan en el puesto al cual arribó en esta competencia. Eso es importante tenerlo en cuenta en cuanto a la puntuación y clasificadores para el Kentucky Derby, sin embargo para esta carrera, el número 6, Naisos, Bayers por encima de 90, consideramos ese el ejemplar a vencer con la monta de Fabian Pratt, su enemigo y que sí estaría sumando puntos y tiene varios segundos y ya se ha enfrentado contra Naisos, llegándole lejos, sí, aceptamos eso, pero no se puede descartar su posibilidad de sumar así sea 10 puntos, el número 7, Stronghold con la monta de Antonio Fresno. Pasamos así al movido, Southwest Stakes, un total de 12 ejemplares se darán cita en esta competencia, se correrá en el hipódromo de Oakland Park ese día sábado 3 de febrero, distancia de una milla y un 16 sábado, con el mayor de los potes a repartir de este fin de semana, 800 mil dólares y 20 puntos para el ejemplar ganador, en el mismo, de igual manera un presentado de Bob Buffer viaja al hipódromo de Oakland Park y estará entre los ejemplares que a nuestro criterio debe estar decidiendo, no sumará puntos, pero sí decidiendo esta competencia. Nos referimos por supuesto al número 5, Winstock, el ganador de los Alamitos of Futurity y consideramos que por los números que ha presentado este ejemplar, repite su monta, Kyle Frey debe ser el ejemplar a vencer. Su enemigo, el número 4, Otto The Conqueror de la cuadra de Stephen Musen. Stephen Musen presenta dos ejemplares que destacan mucho en esta competencia, uno está invicto, sin embargo en este caso consideramos que el 4-2 The Conqueror con Joel Rosario Up debe ser el ejemplar que de los dos resalte mejor y tenga mejores posibilidades de llevarse la victoria. Viene de tener una gran campaña de tres victorias en cuatro actuaciones. Y tercero, buscando los dividendos y ojo con este ejemplar. Estamos hablando del número 6, Liberal Arts, con la monta de Christian Torres. Christian Torres, esa es su casa y aparte de eso, este ejemplar es de los pocos que ha corrido la distancia y la ha ganado. Así que no lo podemos descartar en nuestras consideraciones. La fórmula para esta carrera, el número 5, Winstock, para ganar. Sus enemigos, el número 4, The Otto The Conqueror. Y el número 6, el Liberal Arts. Cerramos, por supuesto, con el Hipóromo de Gulfstream Park, donde se estará llevando a cabo una nueva edición del Hollywood Stakes, un grado 3 en distancia de una milla y 16 avos, con un premio a repartir de 250 mil dólares. En esta competencia, la cual estaremos en directo desde el Hipóromo de Gulfstream Park, trayéndoles todas las incidencias, consideramos que el ejemplar número 7, Firstness, reaparece luego a su contundente victoria en la Breeders' Cup Juvenile del año 2023. Fue hace pocas semanas, la semana pasada, de hecho, seleccionado como el campeón dozoñero en Estados Unidos en el pasado 2023. Repite la monta el astro John Velázquez. Grandes trabajos cuenta este ejemplar que llevará los colores de Ripoll Stables, que entrena Top Pleasure. Bayer's por el cielo, consideramos definitivamente tiene todo para llevarse la victoria. El número 7, Firstness, es nuestra primera marca. Y, ¿con quién aseguraremos? Lo haremos, pues, por supuesto, con el número 3, Otelo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Otelo? Básicamente, cuando vemos los números y los tiempos agenciados, es el de los mejores después de Firstness. Luis Saez mantiene la monta. Y definitivamente, ejemplar que está invicto, siempre hay que tomarlo en cuenta. Este no solo está invicto, sino que ha demostrado que tiene clase. Así que, para nosotros, el presentado de Christophe Clement, el número 3, Otelo, con la monta de Luis Saez, puede y tiene con qué dar la sorpresa en esta competencia. Así que, para nosotros, la fórmula en el Hollywood Stakes, el número 7, Firstness, para llevarse la victoria. La sorpresa, con el invicto, el número 3, Otelo. Así que, ya saben, muchísima suerte en todas sus combinaciones. Espero que tengan un exitoso día sábado. Y, por supuesto, que, como siempre, gane el mejor.